Jairo Andrade, el hijo de Pache Bueno, que rico estar acá esta noche pudiendo integrarme a este super proyecto Un hijo del Neotrópico, hoy tocando con la Trópico Big Bang Y en un homenaje a uno de los más grandes que ha dado el Trópico en toda su historia Maestro Joey Arroyo Muévete bien, muévete bien bailador y deja que te invada la alegría Bueno, dije yo que no sabía cómo baila el sol, cómo no Y le brache la armonía que fascinación Al compás del sol, al compás del sol, al compás del sol Tienes que apretar la tanga, tienes que mover la espalda y la colita como sangano Tienen que apretar la tanga, tienes que mover la espalda y la colita como sangano Chau Jau Y un pasito tú, a ver, y otro pasito Y un pasito tú, a ver, y otro pasito tú, a ver Y un pasito tú, a ver, y otro pasito ¡Oba! ¡Fuera del trópico! Al bailador, a mi son, al bailador Al bailador, al bailador de mi son Suavecito, a mi son Al bailador, a mi son, al bailador Y al hijo de Barrantilla un tributo Hoy en el cielo está Al bailador, a mi son, al bailador ¡Oba! ¡Oiga! ¡Como la suena! ¡Con el sonido de la misma! ¡Ahí no! ¡Oye! ¡Ruja y león! ¡Adiós! 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 Oye, dime tu nombre en el cuero ¡Seguito! ¡Y! ¡Seguito! ¡Muere, dime tu nombre en el cuero ¡Ale! ¡Muere, dime tu nombre en el cuero 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 Bailador se lo está gozando Bailador, con mi gente Bailador, oligan que pico Bailador, salsenlo Bailador, y dicen Tienen que apretar la tanga, tienen que mover la espalda y la colita como sangano Tienen que apretar la tanga, tienen que mover la espalda y la colita como sangano Y un pasito, y otro pasito 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 Muchas gracias